Bien amigos, seguimos con otro logo más de otra red social que llamamos y conocemos todos como Whatsapp. Este Whatsapp tengo que hacerle algo redondo porque es como una especie de membrana, a ver, vamos a ver así. Redondo, 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 redondo y como por acá llega andas, muy bien está muy bien así remarcamos un poco porque tiene una, es más grueso desde luego pero vamos a remarcarle para que se note la diferencia un poco más gruesa va un poco más gruesa hacemos esto para que se note el Whatsapp muy bien ahora ponemos el teléfono que va dentro de este circulito de Whatsapp que sería un teléfono un poco más grueso y un poco más grueso Muy bien Waps up Y creo que le podemos hacer un poquito más Grueso la parte de adentro Así, vean, vean, vean Vean, 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 vean Vean, 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 vean Ok Muy bien Ahí está, le quité un poco de tiempo Para que no olviden que Todo el proceso se ha llenado Y no fuera tan aburrido ¿Va mis amigos? Por de Dios Oh yeah Tarán, el Waps up Otro logo más Yeah Eh Eh Gracias.